Vamos a poner a cocer aquí unos tomates rojos, vamos a poner chile seco de árbol, algo de jalapeño y le vamos a agregar un pedazo de cebolla morada o blanca, la que tú quieras. De 5 a 8 minutos se va a cocer, lo vamos a agregar todo en una licuadora, le vamos a poner algo del agua con la que se estuvieron cociendo las verduras y ahorita vamos a agregarle también algo de sal y un ajo. De sal es aproximadamente una cucharada pequeña y le vamos a agregar dos ajos crudos, esos no van cocidos. Vamos a ponerlo todo en la licuadora y a darle para que se quede bien molido todos estos sabores que confunden esta salsa súper deliciosa para cualquier guisado, para acompañar unas tostadas con limón, tu carne asada, lo que se te dé la gana, muy deliciosa esta combinación. También te sirve para hacer cabrito en salsa o unas costillas de cerdo guisadas, con esta salsa te quedan bien deliciosas, tienes que probar esta salsa ya que te sirve para mucho tipo de comidas. Para preparar la famosa salsa tlaquepaque, vamos a poner a freír chile de árbol seco, lo vamos a freír bastante bien, le vamos a dar bastantes vueltas hasta que quede bien tostado todo el chile, sin que quede totalmente quemado porque eso sí te puede amargar el sabor. Mientras están los chiles, vamos a poner a cocer 10 tomatillos verdes, los vamos a poner bien cocidos sin que se revienten porque eso también nos puede cambiar el sabor. Bien cocidos, cerca de 5 o 6 minutos, lo vamos a agregar todo a la licuadora. Los chiles fritos, le agregas un poco del aceite que ya traían, le vamos a agregar también ahorita un poco de sal, yo siempre recomiendo sal de grano, pero puede ser sal fina, la que tú quieras, también ajo crudo para que le dé un buen sabor y listo, vamos a darle a la licuadora vegetal. Una parte siempre que es muy importante es poder licuar todo con los ingredientes calientes, eso va a ayudar a que se integren bien los sabores, que se licúe mejor y que quede una buena consistencia para disfrutar a la hora de probarlas. Después de un minuto o dos que se esté licuando, le vamos a agregar un cuartito de café, de una cucharada de café, aquí le tienes que ir probando porque depende mucho del café que estás utilizando, para que veas cómo te queda. Le agregamos un chorrito más de aceite y listo viejito, nos quedó una salsa tlaquepaque especial. Para esta salsa frita le vamos a agregar un buen puñado de chiles de árbol a bastante aceite, en esta ocasión lleva bastante aceite, mientras vamos a poner a cocer también tomatillo verde, que también quede suficiente bien cocido sin reventar. Le seguimos paseando a nuestro chile de árbol seco, hasta que quede bien doradito, pero sin quemarse. Ahora agregamos más aceite si fuera necesario y ese mismo aceite lo vamos a utilizar al momento de licuar. Ponemos todo en la licuadora, le agregamos sal, también ajo crudo, y aquí lo importante es que ya no le vamos a agregar más aceite, simplemente con bastante aceite que traigan los chiles, con eso va a ser suficiente al momento de licuar. Y aquí en este caso no le vamos a poner ningún otro ingrediente, más que sal, ajo, tomatillo verde y el chile rojo que ya está bien frito. Y listo, viejito, nos queda una salsa bien deliciosa, recuerden que todo esto tiene que ser caliente, más cuando lleva aceite para que se pueda mezclar muy bien con todos los ingredientes. Y esta queda especial para tacos, tostadas, hombre, es una delicia, es una chulada, viejito. Esta salsa lleva todo crudo, todos los ingredientes crudos. Lleva un habanero, lleva tomatillo verde, ajo y chile serrano. Ahorita le vamos a agregar también sal. Vamos a poner todo en la licuadora, no hay que cocer nada, simplemente lavarlo muy bien. Recuerden poner ese habanero verde o el habanero que hayas conseguido, le da muy rico sabor y picoso también. Y obviamente le vamos a agregar cilantro, esa es parte fundamental de esta salsa. Todo en crudo, viejito, tienes que probar esta salsa. Esta salsa es especial para tacos, para carnitas, incluso hasta para la carne asada, unas quesadillas, lo que tú quieras, viejito, es una delicia esta salsa. Y no te tardas más de 3, 4 minutos en prepararla. Si fuera necesario, le puedes agregar un poquito de agua para que la licuadora no batalle en triturar todo. Incluso apagando un poquito la licuadora, mueves otra vez los ingredientes y le vuelves a dar para que no batalle la licuadora. Esta salsa te recomiendo, viejito, que la consumas en pocos días, porque esta sí, como es todo en crudo, no aguanta tanto tiempo como una que ya está cocida. Por eso es importante que hagas solamente la cantidad que vayas a consumir en uno o dos días. Del resto, te encargas del sabor de probar. Es una delicia la salsa para tostadas, para carnitas, para tacos, de lo que tú quieras, viejito. Para esta salsa cremosa que utilizan muchos taqueros, para acá, para el norte del país de México. Ponen a cocer chile, la mayor parte es chile, lleva muy poquito tomate verde. Casi todo es chile, incluso hay unos que la hacen de puro chile, ya sea jalapeño o serrano. Le vamos a agregar toda la licuadora, obviamente ya bien cocido, le agregamos dos ajos crudos. Le vamos a agregar sal, media cucharadita, le agregamos toda la verdura. Si es necesario, un poquito del agua con la que se coció, para que se licue mejor. Como estamos utilizando bastantes chiles jalapeños y son grandes, los vamos a licuar por partes. Una pequeña parte, ahorita que ya esté bien triturado, le vamos a agregar más chiles, para que se termine de hacer toda la cantidad de la salsa que estamos preparando. Recuerden, la mayor parte de esta salsa es chile verde, ya sea de árbol, ya sea serrano o jalapeño. Aquí lo importante es que quede bien cocido todo y que todos sean los ingredientes calientes. Le vamos a agregar suficiente aceite. Si te fijas, agarra hasta más volumen con el aceite, y es lo que hace que quede cremosa. Bastante aceite, no te detengas, viejito, hasta que veas que agarró bastante volumen la salsa, con todo caliente, sin detener la licuadora. Y así es como preparamos nuestra salsa verde cremosa, lista para los tacos de bistec, de trompo, de carne asada, lo que tú quieras, viejito, incluso hasta para los tacos de vapor. Imagínate esta salsa con unas tostadas y con limón. ¡Nombre, qué chulada! Por último, vamos a preparar esta salsa roja cremosa también, deliciosa. Aquí sí vamos a poner a cocer los chiles de árbol. Vamos a agregarle tomatillo verde. Vamos a ponerlo a cocer unos 5 o 6 minutos a lo mucho. Y listo, ahorita lo vamos a pasar a la licuadora. Y va de nuevo. Todo tiene que ir caliente, recién cocido, y sobre todo, fresco, bien lavado, desinfectado, para que todos los sabores se penetren perfectamente muy bien. Aquí este chile rojo le va a dar un picoso, bien sabroso a esta salsa. Le agregamos ajo crudo y sal. El ajo normalmente yo le recomiendo que vaya crudo porque así aporta más sabor. Cocido ya no sabe tanto. Y a darle a la licuadora, viejito. Bien caliente todo. Y una vez que esté bien licuado, después de un minuto o dos, le vamos a ir regando aceite, igual que la salsa verde. Bastante aceite. Tienes que ver que sube el volumen de la salsa. Y eso significa que ya te va quedando cremosa. Suficiente aceite del que utilizas normalmente en tu cocina. Bastante aceite hasta que quede todo bien licuado. Y como está caliente, esto va a hacer que agarre volumen y cremosidad, viejito. Y listo, hemos terminado esta salsa para tacos de lo que tú quieras, unas tostadas. Y queda bien picosa y bien sabrosa, viejito. Tienes que probar esta salsa sí o sí. Imagínate esta salsa en los tacos que más te gusten, viejito. ¡Qué chula! Regálame tu comentario de qué salsa te gustó más. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los videos que subimos cada semana. Y sobre todo, anímate a probar nuevos sabores. ¡Ánimo, viejitos! ¡Vamos! ¡Gracias!